¡Uy! 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 La decisión, la que yo un día tome, me tiene más ya lo sé, pero lo tengo que hacer. Tal vez amor, de parte tuya faltó, siempre redabas mi amor, pero a lo bien me cansé. Y sé que yo me voy, algún día volveré, es grande mi orgullo, y tal vez me cansaré, pero me queda que por ti todo intente. Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor, que otra mujer enamoró mi corazón, pero es mentira y eso bien los ha pedido. ¡Cántale bonito Tarcicio Ramírez! Todo acabó, así como comencé. Por ti lo hice, mi amor, a tus padres me enfrenté. Yo me marché, por tus peleas, no sé, por mis peleas también, así murió, así murió nuestro amor. Y sé que yo me voy, algún día volveré, es grande mi orgullo, y tal vez me cansaré, pero 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 me cansaré, y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor, que otra mujer enamoró mi corazón, pero es mentira, pero es mentira y eso bien los ha pedido. Y sé que yo me voy, algún día volveré, es grande mi orgullo, y tal vez me cansaré, pero me queda que por ti todo intente. Y sé que tú dirás que yo por ti no siento amor, y otra mujer enamoró mi corazón, pero es mentira y eso bien los ha pedido.